Las lujosas mansiones del piloto del pacto histórico y su relación con un socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Carlos Eduardo Restrepo Sorio es accionista en la empresa Sadi S.A.S. que transportó a varios políticos de la izquierda durante las campañas electorales. El 13 de junio de 2023, Carlos Eduardo Restrepo Sorio se presentó ante la justicia de Estados Unidos junto con su abogado porque era buscado por el FBI y la DEA por cargos de narcotráfico. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, su empresa de transporte aéreo Sadi S.A.S. estaría vinculada con una red de tráfico de droga entre Colombia y Honduras. En medio de las investigaciones de la justicia estadounidense se relacionó al Restrepo Sorio con alias 28 Ochapas, uno de los pocos narcotraficantes que sobrevivió al grupo liderado por Gonzalo Rodríguez Gacha alias el mexicano, socio de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Una jugosa fortuna. El rastreo de la fortuna en las propiedades de Caco, como desconocido Restrepo Sorio llevaron a los investigadores hacia una casa ubicada en el condominio Llano Grande, cuyo precio oscila entre los 1.400 y 2.400 millones de pesos. La casa del condominio, construida en 2017, costan de siete habitaciones y la misma cantidad de baños, ante jardín, un garaje para cerca de 10 carros, puente con pecera, cocina integral tipo americano, patio, estudio, hall, balcón y terraza, piscina con tratamiento de sal en la casa, calentador, con dos salones multiusos, horno de barro, zona húmeda, sauna, según la descripción de la empresa inmobiliaria Bienco. Por otra parte, se estableció que el piloto del pacto histórico posee una mansión en la represa de Betania, en Huila, que tiene hasta su propio helipuerto, lo que le da diferencias de las demás del sector. Según pudo establecer el tiempo, entre otras propiedades, Caco es propietario de tres fincas en Puerto Carreño y Bichada, una casa campestre en Chía, Cundinamarca, un apartamento en Bogotá y uno más en Ibagueto, Lima. La relación con la cocaína y el mexicano. La empresa Sadi empezó a ser investigada tras la aprehensión de una de sus avionetas en Providencia con un cargamiento de 446 kilogramos de cocaína, camuflado en un vuelo humanitario con tapabocas para la isla tras el huracán Yota, que destruyó más del 90% de la infraestructura de la población en el año 2021. En ese momento fueron capturados el piloto de la aeronave Juan Camilo Cadena, su ayudante Jaro Rivera y el capitán de la policía Jorge Isaac Aguilar García. Al respecto, Caco y una entrevista con el tiempo que el piloto había trabajado con su padre y llegó a su empresa recomendado por un tío. Mientras tanto aseguró que el oficial de la policía era un amigo de la infancia que había estudiado en el colegio con él. Empresarios del sector dijeron que Restrepo Sorio les había recomendado en reiteradas oportunidades los servicios del capitán Aguilar. Durante la investigación de la narcoavioneta se incautaron los aparatos electrónicos del piloto Juan Camilo Cadena, que registraban cuatro llamadas de un empresario al que rastraron hasta una locosa propiedad ubicada en el municipio de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio. El empresario que llamó a Cadena fue identificado por las autoridades federales de Estados Unidos como alias 28 o Chiapas, señalado de ser el heredero de algunos negocios del abatido capo de la droga y socio de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano. En diálogo con el medio citado, una fuente judicial del caso sostuvo. Versiones señalan que habría anexo con alias 28. Aunque maneja varias áreas, a Chiapas en la DEA lo conocen como un sobreviviente de la estructura mafiosa de Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano, socio del abatido capo Pablo Escobar. ¡Gracias!